El decimoquinto día del octavo mes, según el calendario lunar, es una fecha muy importante para todos los coreanos. Y es que se trata de una fecha en la que no solo el día en cuestión es festivo, sino también el día anterior y el día posterior. La razón, el llamado Chusok. El Chusok es también llamado la fiesta de la vendimia o la fiesta de la cosecha y es un momento muy especial para la sociedad coreana, puesto que se reúnen con la familia y van a visitar los ancestros para darles las gracias. Sin embargo, ¿cuál es el origen de toda esta festividad? El Chusok es una de las festividades con más significado para los coreanos, aunque existen varias teorías para determinar su origen. La primera de ellas la encontramos en el libro llamado Samguk Sagi. En el libro se dice que comenzó cuando dos princesas de la capital de Sorabiol se dividieron en dos grupos y empezaron a jugar a un juego de telas durante la dinastía del rey Yuri, el tercer rey de Silla. Esta competición, llamada Samnori, se realizaba durante un mes, del 15 de julio al 15 de agosto del calendario lunar y el perdedor tenía que dar un obsequio al vencedor. Sin embargo, la teoría más extendida entre la sociedad coreana es la que dice que a principios de la dinastía Joseon recibía el nombre de Gabe o Gawi, de ahí que también se llama a la festividad Hanggawi, y eran unos ritos ancestrales hacia los antepasados como parte del agradecimiento por la cosecha. Se dice que una luna llena apareció el día 15 de agosto del calendario lunar como símbolo de abundancia en el cielo, por lo que las familias se reunieron para celebrar esta gran noticia y así prepararon una mesa con muchos alimentos que contenían arroz y fruta recién cosechados llamado charie. Otoño es la temporada de la cosecha, aunque las frutas o los granos no suelen madurar en estas fechas y es por eso que suele asociarse la festividad del Chusok con el agradecimiento a la luna, un elemento muy importante en la creencia coreana y a los ancestros para que estas frutas y granos puedan madurar correctamente. Algo que la diferencia en cierto modo del día de acción de gracias que se tiene en otros países. Con todo, Chusok no fue un día festivo hasta el año 1949, justo después de la modernización. Ya hemos visto que existen dos teorías sobre el origen del Chusok y me gustaría saber cuál es vuestra opinión, cuál pensáis que es la más interesante de las dos, me la podéis dejar abajo en los comentarios. Pero, ¿el Chusok qué es exactamente? ¿Qué es lo que se celebra? Vamos a verlo a continuación. El mismo día del Chusok, las familias se reúnen por la mañana para simular el ritual religioso que hemos comentado antes en honor a sus ancestros, el llamado Charie. Este ritual se basa en preparar comidas especiales que son ofrecidas a los antepasados en modo de pasteles de arroz, carne, fruta, verdura y productos de la zona. Con todo, estos elementos que se ponen en la mesa no son al azar y la familia pone cada elemento de una forma determinada por la familia, la ciudad y la tradición, por lo que la distribución puede cambiar. Además, también hay que tener en cuenta el tamaño de la mesa, por lo que si una mesa es más grande se podrán poner más alimentos. Dicho esto, hay algunos elementos comunes en todas las mesas, sin importar la región o el tamaño. Para empezar, debe situarse un panel en la zona de la pared que queda al norte. La razón de esto es porque los muertos suelen ser enterrados en dirección hacia el norte. Seguidamente, se pone la mesa justo enfrente en la zona sur. Una vez situada la mesa, se procede a escribir los nombres de los antepasados en un papel llamado Xinhui, como representación del cuerpo espiritual de los antepasados, que tiene una forma de cajetín en la que se le pone el papel con el nombre del antepasado. Después, se sitúa el Xinhui en la parte más cercana de la pared, al fondo, y se le ponen dos velas a los lados. Tras esto, en la primera fila más cercana a los vivos, que estarían sentados frente a los ancestros, se ponen frutas y postres. En la preparación, es muy importante el sistema de colores, por lo que los alimentos rojos se deben situar en el este de la mesa, mientras que los alimentos blancos deben colocarse en el oeste. En caso de que un alimento tenga colores blancos y rojos, entonces se sitúan en el centro. La segunda fila, detrás de la fruta, se sitúan las carnes y verduras, así como el pescado. Se suele poner también tofu, bacalao o calamar. En este caso, también debe tenerse en cuenta el sistema de colores, y se suelen situar los alimentos rojos, como la carne, en el este, mientras que los alimentos blancos, como el pescado, se sitúan en la zona oeste. La última fila de la mesa, la más cercana a los antepasados, contiene un plato de arroz y un plato de sopa para cada antepasado que se honra. Estos se ponen enfrente de la pantalla, de modo que queden a la izquierda el arroz y a la derecha la sopa. Finalmente, y tras comprobar que todo está correcto, se suele poner una mesa más pequeña frente al altar de comida y se pone un licor llamado Zhang Zhu encima de ella. Se coloca el incienso y un cuenco de incienso lleno de arena cerca de la mesa del altar y entonces se procede a hacer reverencias. Tras hacer las primeras reverencias, se llevan más tipos de sopa o pasteles de arroz, llamados Sun Pyong, a la mesa y se procede el ritual. Una vez terminado todo el ritual, se queman los papeles con los nombres de los antepasados. Como podéis ver, no se trata de una simple celebración y hay que tener muchísimas cosas en cuenta para que los ancestros no se enfaden si algo se hace de manera incorrecta y no queremos que los ancestros se enfaden, ¿no? Tras realizar esta ceremonia, los coreanos suelen visitar las tumbas de los antepasados de la familia, en lo que se llama el Sang Myo, en el que cada uno de los miembros de la familia se arrodilla ante la tumba de su ancestro para ofrecerle sus respetos. Este es también el momento de ofrecer algunas frutas a sus ancestros que suelen dejar en frente de las tumbas, así como de limpiar las lápidas y tumbas en lo que se denomina Bol Cho. Mucha gente también aprovecha para llevar un hanbok, el vestido tradicional coreano, y aunque antiguamente se llevaba un hanbok de estreno para esta fecha, actualmente no está tan extendida esta costumbre de estrenar hanbok y muchas personas usan el mismo de la última vez. Como podéis ver, durante estos tres días, los coreanos están muy ocupados, no paran de realizar actividades, sin embargo hay otras actividades que se pueden encontrar en ciertos pueblos y que son estas. Entre las diversas actividades que suelen hacer los coreanos encontramos juegos tradicionales como el Shirem, también llamado lucha coreana, en el que dos personas se enfrentan en un terreno lleno de arena y delimitado por unas telas. El objetivo es desequilibrar al luchador contrario mediante agarres sin soltar el cinturón que lleva atado entre la cintura y el muslo y sacarlo de la zona delimitada. Este arte marcial coreano ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero si no sois mucho de deporte, también tenéis el famoso Kanggang Sunle, un tipo de danza clásica de la dinastía Joseon en el que un grupo de jóvenes aldeanas solteras forman un coro a la luz de la luna para cantar y bailar toda la noche, dirigidas por una cantante principal para así recibir armonía, igualdad y amistad entre las mujeres que participan, así como también dar las gracias a la luna por la buena cosecha. En muchas aldeas los niños juegan al llamado juego de la tortuga, también llamado Kobuk Nori, en el que los niños se visten como una tortuga y van andando dando pasos muy lentamente hasta llegar a las casas y luego piden comida diciendo ha venido una tortuga del mar y tengo sed. También es conocido en algunos pueblos el juego de los arqueros, en el que varios arqueros se disponen en filas horizontales y disparan una flecha para dar en el blanco disparando por turnos. Hemos hablado de historia, hemos hablado de los rituales, hemos hablado también de los juegos, sin embargo, ¿qué es lo que comen los coreanos? Pues vamos a verlo. Para empezar, encontramos los ya mencionados pastelitos de arroz o songpyeon, en los que se amasa una mezcla de arroz y se rellenan de varios ingredientes que pueden ser aludias negras, canela, miel, castañas, entre otros, lo que hace que cada pastelito tenga un color muy diferente. Estos pastelitos suelen ponerse sobre capas de agujas de pino mientras se cuecen al vapor, lo que da una fragancia de otoño al hogar bastante fresca. También encontramos el famoso chapché, un plato hecho a base de fideos de fécula de patata que son salteados con verduras así como con carne y huevo. Suelen ser aliñados con salsa de soja y aceite de sésamo. Otro de los platos que no pueden faltar en esta celebración es el chon, una especie de tortita coreana a base de una masa mezclada con varios ingredientes así como también el tungurang teng, una especie de albóndigas planas coreanas que se cocinan del mismo modo que los jang. Estas comidas suelen acompañarse de una buena botella de soju, de mekju o de makkoli, aunque mucha gente prefiere el llamado shikjie, una bebida dulce fría hecha de arroz cocido y cebada mateada que se suele servir como postre. Al ser una bebida sin alcohol es muy conocida y puede comprarse en cualquier tienda de conveniencia y supermercado. Como habéis podido comprobar la celebración del chuso, que es una celebración muy importante en la que hay que cuidar muchísimas cosas, sin embargo ahora la pregunta es para vosotros. ¿Conocíais esta celebración? ¿Conocíais el chuso? ¿Hay alguna celebración parecida en vuestros países? Me lo podéis dejar en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado lo podéis dar al me gusta, lo podéis compartir, que esto me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Un saludo.